Hola gente, saludos, bienvenidos a Gunger Games, a ver, veamos por dónde habíamos quedado, ah sí, sí, lo de las tres personalidades de Goal, que bueno tenemos que imaginar que una es la que está ya metida en ella, por así decirlo, uno de sus cartuchos, diremos que es la versión rancia, y tenemos que descubrir aún cuáles son estos dos, digo que no sé muy bien cómo... ¿Qué parte de Goal estará aquí? ¿Cómo funcionará esto para hacerle cambiar la personalidad? Ojalá sea esa, ojalá sea esa, ¿eh? Pervertidillo... El cartucho encaja, espero que el mando funcione, con mis encantos, el resto está chupado Ah, vale, lo hemos combinado, pero hago un cebo sin saber cómo funcionará Repasemos cebo, manivela, destornillador y cubo, a ver si algo nos es útil ahora Y ahora a saber dónde se ha metido esta mujer De momento aquí no sé, no sé nada, hasta que no tenga otra pista, no sé nada Bueno, sí, la pista es Goal, pero no sabemos dónde coño está Y si lo dijo, no me acuerdo Pero sí que tenemos una pista, que es Bozo Que estaba en la taberna Pero no sé dónde está la dicha esa taberna A ver, vamos a ir, ¿cómo se llama eso? Desbloqueando zonas Para saber dónde es cada cosa Y de paso hablar a ver si han visto algo, a ver Hola, hola Largo Estás espantando a los peces Prometo no hacer ruido Eso es irrelevante ¿Acaso has visto algún pez con orejas? Lo importante a la hora de pescar es la suerte Pero... ¡Fuera! Fuera A ver qué hay aquí Hey, es el cantante Otro huevo No suelo tocar objetos que salen de orificios ajenos Venga Los juegos ya no son lo que eran Ni siquiera los huevos de pascua están bien ocultos No sé qué es esto de los huevos, ¿eh? Había otro encasquetado allí en una chimenea Y también había un nido, aquí también hay otro Qué nido más feo No quiero ni saber cómo será su dueño Bueno, esto tiene pinta de taberna Vale, esto lleva al mercado ese Aquí tampoco sabemos qué hay Enigmáticos huevos estos ¡Hola! Prego Prego ¿De qué es esa partitura? Ah, la música es mágica Es una canzone molto romántica ¿Calchone? Prego Vale, ese... o sea, tiene la apariencia del cantante Pero habla en italiano ¿No puedes cantar otra cosa? Con piacere Ma, es fortunatamente solo tengo una partitura Una partitura De verdad tienes que remar y cantar todo el día Ah, cantare Ma, sí, necesito espantare Eh, ¿cómo se dice? El aburrimiento Il granchi Eh, los cangrejos Los cangrejos Me mola tu góndola Sí, es molto confortable con tutto extra speciale ¿Extras? ¿Qué extras? Un piccolo airbag El airbag lo he visto Lo habíamos visto antes en una caja ¿Sabías que el organon quiere destruir Deponia? ¿Cosa dice? No importa Yo cantare al fine del mondo Sense angustia Madre mía Que nos destruyan cuanto antes Arrivederci ¿Cosa dice? No entiendo Nada Olvídalo Solo tiene una Pero aún no sabemos para qué nos puede servir todo esto Una trill Peligro a la vista No funciona con combustible biodegradable No veo el interruptor Bah ¿Quién necesita uno teniendo mi dominio de la tecnología? Apágate Uh, no funciona Vale Bueno, tenemos aquí interrogantes Pero yo diría que esto es el bar Tiene toda la pinta Esto parece una copa No veo Bah ¿Quién Apágate? No funciona con combustible Tiene que romperlo o algo Ya veremos Bien Dos pájaros Dos pájaros de un tiro Pozo Igual Muy bien Cuanto más lo miro Más me apetece afeitarme Quieto pez Quieto Maldición Debe de tener un sensor de movimiento Joder, cosas más raras Quieto pez Maldición Debe de tener un Ya empiezan a aparecer las cosas raras Hago de deducir estas cosas Bajar ¿Te importa que me siente? Prefiero estar solo Gracias Bueno Uno no siempre consigue lo que quiere Joder Oye ¿No nos hemos visto antes? Debes de confundirme con otro Sí Tú y tu amigo Gritabais eso de muerte al órganon ¡Muerte al órganon! Eh ¿Quién diría algo así? Aunque admito que es un eslogan brillante ¿Qué haces aquí solo? Esperar a un digno rival de piedra, papel o tijeras ¿Aquí? ¿En una taberna? ¿Se te ocurre un sitio mejor? Eh No ¿Eres jugador profesional de piedra, papel o tijeras? Así es Mi especialidad son las tijeras Llevo años perfeccionándolas Yo quiero jugar Está bien ¿Tienes los dedos? La última vez que miré seguían ahí ¡Che! ¡Aquí están! Buen intento amigo Sin una mano reglamentaria no puedes jugar Yo quiero jugar Está bien ¿Tienes los dedos? La última vez que ¡Che! Buen intento Sin una mano Cosa más rara Bueno Esto Todavía no tengo Es hora de irme Nos vemos Me acabo de saber que es Mano reglamentaria Bajemos De la mola Coño Lo que sé No sé que es esto No sé que es esto Te pillé Y alguien toca desde dentro Muy bien Alex el diminuto Ay ho Ay ho Ay ho Ay ho Buscas pelea Venga Canta conmigo Tienes suerte de que solo me meta con gente de mi tamaño Ay ho Ay ho Buscas pelea Venga Canta conmigo Tienes suerte de que solo me meta con gente de mi tamaño Eso parece una partitura Igual que Pero le tenía el gondolero Eso lo explica todo La balada del cangrejo Quieto ahí O que Te llevarás a mi primogénito En una noche de luna hiela Cuidado chaval Estoy a la altura ideal Para impedir que tengas un primogénito Uh Creo que me llaman Esa ha sido buena A ver si le damos a otra cambio Si la cambia Vale Imagino Que Tenemos que buscar Otra partitura El problema es que no sabemos cual es Algo más falta Luego el problema será Pillarla Porque no nos deja pillarla Bueno Algo más Algo más falta Para ver No lo tengo Me deja eso Es lo único que no se apaga Cuando el maldito generador Se estropea Deja eso Es lo único que no se apaga Cuando el maldito generador Se estropea El generador lo hemos visto en el techo Vale Definitivamente tendremos que apagarlo El generador ese Azucarero Vale Para mí Estará desenroscada la tapa Por supuesto Como tiene que ser Para las bromas pesadas Bueno Hagamos de tripas corazón Vamos a empezar con gol Puerta del baño A ver Bueno Antes a ver Que es esto Cerrado 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 A ver El caballero ¿Qué hay? Bienvenido al gaznate de Gulliver Si necesitas ir al baño Avísame Te daré la llave Una linterna Y el spray Ahuyentalobos Respecto a los cacahuetes Yo no me hago responsable De los daños Dime ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Nunca has pensado En cambiar el nombre De la taberna? Mira chaval Si no te gusta Vete a Bellevue Con los finoles Te aseguro Que no verás Al gobernador por aquí Él se lo pierde Me gustaría saber Un par de cosas Sobre tu clientela habitual Escupe Este me recuerda Al del Fultro Él también escopía En los vasos ¿Qué clase de gente Suele venir por aquí? Lo más granado Del mercado negro Rufianes Patanes Ladrones Matones Todo Buena gente Pues está un poco vacío Elgarito Suele estarlo a estas horas Veo que aparte de tus amigos Solo está Not Un tío duro Pertenece a una banda De crimen desorganizado Parece que hoy Libra a su hermano Otro desorganizado Ah y también está Garlet Viene aquí a jugar ¿A qué? Piedra, papel o tijeras ¿Me tomas el pelo? ¿Te crees que es un juego de nenazas? Para tu información Juegan con dedos marcados Nunca tienes problemas con el órgano Por lo que veo Aquí cada uno hace lo que le da la gana Así es Y las autoridades nos dejan en paz Portafisco queda lejos Y la red magnética ferroviaria Recorre la costa Esta isla se mueve constantemente Y nunca estamos donde nos buscan ¿Y si te dijera que corréis peligro? Te mandaría a freír ornitorrincos con llanos Y su movimiento de resistencia Yo no creo en teorías conspiratorias ¿Conoces al Capitán Boso? Claro Suele amarrar su pesquero por aquí Creo que tiene un lío con la dueña de la armería Esa no te rompe el corazón, no Te lo perfora con un blaster repetidor Y cómo lo hace para lidiar con semejante fiera Esa información podría interesarme Vuelve a contármelo Creo que tiene un lío Esa no te rompe el corazón, no Y cómo lo hace Esa información podría interesarme Muchas cosas, eh, de momento A ver si me voy acordando ¿Qué sabes del crimen desorganizado? Yo no me metería en sus asuntos Pero si tienes preguntas Habla con Nod ¿Quién coño es no? Bueno, más bien son una panda de niñatos Que se hacen los rebeldes Suelen reunirse en el sótano de la madre de llanos Tiene que ser una broma Si quieres reírte de verdad Ve a hablar con llanos El líder de la banda Se cree que es un auténtico rebelde Bueno, tengo que irme Pues ya estás tardando, amigo No te parece que este antro está muy oscuro ¿Cómo tiene que ser? Mi clientela no destaca por su belleza Y eso que hoy funciona el generador ¿Suele estropearse? Me temo que sí Es la sal del ambiente Tiene el mismo efecto que echar azúcar en el motor Probaremos una cosa Ponme lo mejor que tengas ¿Tienes pasta? Esto... Ya decía yo No hay más que verte ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? Vuelve cuando tengas dinero, amigo Póngale algo a la señorita Yo invito Es igual Jamás bebería de esas sucias jarras Sin comentarios Ni aceptaría una invitación de alguien como tú Ni aunque fuese el último hombre en Deponia ¿Acaso no lo eres? Agua fiestas Diremos que esta personalidad es la rancia snob De igual ¿Qué más hay en esta horrible isla? Turista, ¿eh? Entonces ve a Bellevue Si te dejan pasar Y si buscas emociones fuertes Ve a una lucha de ornitorrincos Se celebran en la arena del mercado Aunque para eso hace falta que haya dos contendientes Cuéntame más sobre la lucha de ornitorrincos Te encantaría Es una primitiva lucha a vida o muerte ¿Lucha de ornitorrincos? No me gusta como suena Suena salvaje Y vulgar Exacto Vulgar Eso no es bueno, Rufus Desde luego es una snob ahora ¿Está estropeada la gramola? ¿Por qué lo dices? ¿Siempre suena la misma canción? ¿Estás sordo, amigo? Cada canción es diferente Mi favorita es La balada del cangrejo Siempre que la puerta esté cerrada, claro Ya tengo suficientes reclamaciones Por picadura de cangrejo El gondolero también ha dicho algo de cangrejo Tal vez esta sea la que necesitaremos Si no, iremos probando una a una Cuando podamos pillarlo Necesito ir al baño Bien Firma este permiso ¿Cómo? Por la presente certifico Que renuncio a toda posibilidad De denuncia o reclamación Por los daños y perjuicios Ocasionados por Bla, bla, bla Pérdida de cabello Quemaduras en las mucosas nasales Picaduras de araña Dentelladas de lobo Psoriasis Lepra Y otras infecciones O maldiciones afínas Pero ¿Quién firmaría algo así? El farmacéutico ¿Sufre de depresión suicida? No, está ciego Entrar en este baño Es una auténtica prueba de valor Garlet, el tipo de ahí arriba Ha apostado la paga de dos meses a que entra Y creo que no lo hará Tiene toda la vida por delante Rufus no conoce el miedo Dame ese boli Un tipo lanzado Está bien Cuando te decidas Pídele a Garlet la llave Vale, Garlet ha dicho que es este Sé que este tiene la llave Una lucha entre ricos Que más está horrible Que más hay Turista en sí Y si se celebran ¿Qué más hay en el turista en sí Y si se celebran Hasta luego Chaval, no vuelvas hasta que realmente Quieras tomar algo Bla, bla, bla A ver si hay algo interesante aquí A ver Gual Bueno, hablemos con Gual Vamos, campeón A por ella Caerá rendida a tus pies Claro que sí Solo tienes que elegir La expresión adecuada Mática intrépida inteligente Uy, intenta ser inteligente A ver Listo Soy todo carisma La primera frase es clave, Rufus ¿Qué tal? Ey, nena Estudias o trabajar O la que hace Sí Una frase infalible Respira hondo, Rufus Vamos allá Rufus Ah Tú otra vez Nunca te rindes ¿Verdad? Así que es aquí Donde matas el tiempo Créeme Preferiría estar En la Alameda De los Jardines Rotatorios El Elisio es tan hermoso En esta época del año Y sin embargo Estoy metida En este agujero Bebiendo ¿Qué es esta bazofia? Babas de camello Por supuesto Delicioso Ah, no Se nos acabó La baba de camello ayer Es la solución Que me recetaron Para mi infección De la ¿Pusiste tus sucias Pezuñas a remojo En este brebaje? Así es Pero tómatelo No me importa Rufus Te odio Vamos, vale ¿Estás mosca conmigo? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Por el secuestro? ¿O por el traumatismo cráneo encefálico? Tenemos que ir a ver a Doc ¿Para que sigáis jugando con mi cabeza? ¿Me dejas jugar con el resto del cuerpo? Mira Rufus Me huele la ropa Mi pelo está hecho un desastre Y tengo la cabeza Como si alguien la hubiera abierto De par en par Con una sierra mecánica Eso no lo puedes demostrar Y encima me muero de hambre Déjame en paz Oye Aquí tengo unos cacahuetes Del último torneo de lucha de barro Pero si tienen pelo ¡Ah, eso! Son cepas de la gripe A Procura no inhalarlas Ah, muy bien Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te gusta el número tres? Tres tristes tigres Los tres mosqueteros Las tres personalidades de Gual Irremediablemente separadas ¿Qué? Tranquila Yo lo arreglaré Venga Ven conmigo Por favor Ni hablar Prefiero morirme de hambre En este antro Vamos Sabes que no te resistirás A mis encantos para siempre He dicho que no Y si fueras un caballero Entenderías esa palabra ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Primero buscar la palabra no En un diccionario Hecho ¿Y después? ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿Lo dices en serio? A lo mejor hay un destello de caballerosidad Bajo esos trapos Eso es un sí ¿Has elegido ya el restaurante? En realidad estaba pensando En invitarte a una ración extra de cacahuetes Son gratis, ¿no? Sí Si no contamos la visita al médico Perfecto Era demasiado bonito para ser verdad Olvídalo Eh, nena Eh, nena Ya empezamos Caer del cielo debe de doler ¿Caer del cielo debe de doler? No sabes cuánto Eh, creo que sí Tenemos más en común de lo que crees Ninguno de los dos debería estar en este planeta Ay, te doy la razón Yo debería estar en el Elysio Y tú, en una celda acolchada Quería decir que somos almas gemelas ¿De dónde sacas eso? Yo soy culta Sofisticada Ya somos dos Definitivamente una rica No me dejas sin palabras Siempre nos quedará a Kubak ¿Rufus? Sí Piérdete ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Nada Pasaba por aquí Y un idiota me hizo caer de la cápsula de fuga Hacer caer Rescatar Todo depende de cómo lo mires ¿Verdad, Boso? ¿Qué más da? Si nunca me escuchas ¿Lo ves? Tengo testigos Me rindo Permíteme que lo dude Enseguida vuelvo Es una promesa Claro Eso aumenta las posibilidades De que permanezcas lejos de mí Qué mujer A ver, vamos a probar Vale, a ver ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Tampoco has bebido tanto Sigues en mi gaznate, muchacha El antro más oscuro de la isla ¿Qué isla? ¿Esto es de poña? Pues claro ¡Rufus! Esta vez me lo cargo ¿Todo bien? Pónmelo más fuerte que tengas Prefiero seguir sin saber dónde estoy Marchando un derrame de óxido Otra vez tú ¿Qué quieres? Así que es aquí Donde matas el tiempo ¿Y? ¿Acaso tengo que pedirte permiso Para ir a donde yo quiera? No estaría mal La verdad ¿Qué más quisieras? No sé ni cómo llegué aquí Pero ya que estoy Que al menos me den algo de beber Espera Tranquilo Paga Rufus Es el líquido de mi mechero Ponme otra Tenemos que ir a ver a Doc ¿Tenemos? Va a ser que no Pero tu salud está en juego Tranquilo Me encuentro fenomenal Pero si no vienes ¿Qué? ¿Me saldrán moratones? ¿Me dislocaré un hombro? No, pero... Si sigues molestando Todo eso te pasará a ti Molestar, molestar, molestar Rufus ¿Qué? Un consejo Nunca provoques a una mujer temperamental Créeme Lo sé por experiencia Métete en tus asuntos Haced lo que queráis ¿Por dónde íbamos? Creo que estaba a punto De partirte la cabeza Con el taburete Ah, sí Venga Eh, nada de peleas en mi bar Tenemos que detener al órganón Ya me encargaré yo de eso ¿Ah, sí? ¿Cómo? Todo va a ser mucha conversación Les arrancaré las barbas mecánicas Qué mujer Qué mujer ¿Ni siquiera te preguntas Cómo llegaste aquí? No, tú estás aquí Eso ya me da una idea Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien Lo mismo puede decirse De tu nacimiento Escucha Tu chip está estropeado Me aburres Por favor, Goal Tienes que venir conmigo Oblígame Vamos Tengo curiosidad por ver Cómo te las arreglas sin brazos ¿Acaso no ves mis torneados bíceps? Pensé que habías rellenado Tu abrigo con espaguetis Míralos bien Porque no los verás Cuando te dé unos azotes Rufus Te la estás jugando Nah La tengo a punto de caramelo ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Cántame el estribillo del asereje Hecho Asereje No, no, por favor Tú cantas Me parto contigo Lo ves Ni siquiera te toma en serio Pero tú te niegas a escucharme Si te escucho ¿Cantarás el asereje? No me la sé ¿Cómo era? Fácil Asereje No, no Deje Deje betu Deje ver ese Viuno Obama Javi Ande Bugui Ande Wibidipi Esto Venga Ven conmigo por favor No Pero No Pero qué cabezota eres ¿Lo ves? Te dije que así no llegarías a ninguna parte Si quieres que te dé un consejo No Pero No Tú mismo Orebozo Eh, nena ¿Estás intentando ligar conmigo? Póbreme que trece Uno ya no puede En realidad prefiero que te despidas No dice no, pero los ojos dicen no, sí Tu boca dice no, pero tus ojos dicen, oh, sí ¿Quieres saber lo que dicen mis puños? Mejor luego La verdad es que molas bastante Somos tal para cual Ni en tus mejores sueños, flacucho Voy a hacer que tiembles como un flan, nena Y yo voy a hacer que revientes como una palomita en el microondas Qué mujer Enseguida vuelvo No me gustan las amenazas A ver Bueno, habrá que probar la última personalidad Tenemos la snob La de la mala hostia Que parece que tenga la regla O el refinado, sí Vale, acertado más o menos A ver la zona ¿Qué hago aquí? La pregunta del millón Y a nadie le suele gustar la respuesta Qué gracioso Hola, infantiloide ¿Qué? Ah, eres tú ¡Qué bien! ¡Yuuh! Pues ha quedado sin versión cachonda al final Así que es aquí donde matas el tiempo ¿Sí? Qué raro Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí ¿Qué más da cómo llegaste aquí? Yo sé cómo sacarte de aquí ¡Uuh! ¡En un dirigible! ¡Porfa, porfa! No ¡Oh! Bueno, tal vez ¡Bien! Tenemos que ir a ver a Doc ¿Estoy malita? No Ay, sí Me encuentro mal No estás mala Creo que tengo fiebre Y me duele la garganta ¡Míramela! ¡Aaaaaaah! Goal ¿No estás enferma? No, menos mal Pero tienes que ver a Doc ¿Qué? Estoy malita Va a ser un día largo Ya ves Van a ser problemáticas todas las personalidades Venga, ven conmigo, por favor ¿A dónde? A ver a Doc ¿Quién es Doc? ¿Te has golpeado la cabeza? No lo sé Corramos un tupido velo ¿No recuerdas nada? Sí Tú eres... ¡Rudy! Rufus Ay, estoy agotada Es como si una sierra me hubiese abierto el cráneo Veo que no recuerdas nada en absoluto Menos mal que te tengo a ti, Rudy Venga, Goal ¡Tenemos prisa! Debemos evitar que el órgano destruya Deponia He oído bien No estarás con esos inútiles de la resistencia ¿Resistencia? ¿Qué es eso? Ya sabes Los rebeldes de Llanos ¿Llanos? Ya le he dicho mil veces que no quiero reuniones conspiratorias en mi bar Empiezan con... ¡Muerte al órgano! ¡Ah! Ni yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gramola ¿Has oído eso, Rufus? ¡Son rebeldes de verdad! Sí, sí Chachi Piruli Pero tenemos que ir a ver a Doc Es hora de arreglarte esa cabecita Ahora no podemos Tenemos que unirnos a la resistencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¿Sabes algo de magia? Por supuesto Puedo hacer que cualquier cosa desaparezca ¡Oh! ¡Qué pena que no haya tiempo para trucos! ¡Tenemos que unirnos a la resistencia! ¡Como Llanos! Te vas a hartar de trucos, pequeña ¿Qué tal si te invito a cenar? Gracias, Rufus Pero acabo de comerme unos bomboncitos que había en la barra Si aquí no vendemos chocolate ¿Y dónde de ponios he puesto el cuenco con mis verrugas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tiene Llanos que no tenga yo? Eso me pregunto yo Era una pregunta retórica No paras de hablar de él ¿De verdad? Será un chico intrépido ¿Qué tengo? Tenemos que unirnos como Llanos Te vas a hartar de Vale, es que ésta quiere unirse, sí o sí ¡Eh, nena! ¡Tonto! ¿Caer del cielo debe de doler? Sí, me hice pupa Ah Siempre nos quedará a Kubak Rudy, ¿eres tú? Olvídalo ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ponerle nombre a los bichos de la barra Saluda a Ronnie, Donnie y a la princesa Coja ¿Qué le pasa a la princesa Coja? Está triste porque se siente sola ¿Qué haces? Ahora Ronnie es el príncipe Cojo ¡Uy, qué tierno! Me rindo ¿Y eso? No importa Vale Vale Enseguida vuelvo Vale Bueno, tengo que hablar con vos, a ver Pero si es mi amigo el pirata ¿Ya empezamos? No soy un pirata, Rufus Claro ¿Y entonces qué hace un loro en tu hombro? ¿Qué loro? ¿Y a quién di yo gusanos de comer mientras tú dormías? No quiero ni saberlo ¿Querías algo, Rufus? Sí, claro, estoy esperando la cajita Espera ¿Gusanos? Calla, aquí viene ¿He dormido todo el camino? Como una cría de ornitorrinco La operación no salió del todo bien Pues yo diría que tiene buen aspecto Claro Porque está buena Pero ahora le faltan un par de tornillos Entiendo Su mente ha sido dividida en tres fragmentos Y tengo que convencer a esas tres partes de que vuelvan a someterse a una operación A ver si lo he entendido bien ¿Tu novia se ha multiplicado por tres? Buena suerte con eso, amigo Yo puedo con eso y mucho más Oye, ¿qué tal está el grog en este antro? Es una manzanilla ¡Ja! Los piratas beben grog Pero yo no soy un... En fin Escucha Dice Doc Que tu deformada percepción de la realidad puede deberse a un traumatismo Y la cicatriz de tu cara puede deberse a un abordaje ¿Qué era eso que querías contarme? ¿Algo de un abordaje especial? ¿De qué hablas, Rufus? Venga, a mí no me engañas Todos los piratas sois iguales Una novia en cada puerto, ¿eh? Ojalá En realidad ¡Ja! ¿Lo ves? Mi bambina vive aquí Claro que solo estuvimos juntos dos días ¿No supiste hacerla feliz? No supe acostumbrarme a que me apuntara con su pistola ¿Y tú te consideras un pirata? Creo que le gusto halagó al guerrera ¿Guerrera? Parece que toda su mala leche quedó registrada en un cartucho ¡Qué genio! Ándate con ojo, Rufus Conozco bien a las mujeres con carácter Un paso en falso y sacan las uñas ¿Debería regalarle un rascador? Solo se las puede domar con las palabras adecuadas Bastaba una frase mágica para convertir a mi tigresa en un dócil gatito Dime, ¿cuál es la frase mágica para domar a una tigresa? Olvídalo, Rufus No quiero reabrir viejas heridas No será para tanto ¿Te las enseño? ¿Un hombro? ¿Una pierna? ¿Un dedo gordo? Creo que le gusto halagó al inocente ¿Inocente? Sí Es tan dulce Tan ingenua Entonces está claro Habla con ella Creo que le gusto halagó al refinada ¿Refinada? Sí Una auténtica dama Elegante Distinguida ¿Sofisticada? Yo soy un caballero No será difícil conquistarla Yo que tú hablaría antes con un experto en la materia El gobernador Vive en Belvio Vale Así que Bozo puede darnos la pista para convencer a la de la mala hostia El gobernador a la sofisticada Y bueno, Bozo nos ha hecho ver que la infantiloide es cosa nuestra Puede ser cosa nuestra Veremos Dime cómo es tu bambina Ah, la mujer más fogosa que he conocido nunca Tiene una armería en la pequeña Venecia Hace ya mucho que mi corazón le pertenece Menos mal que Doc siempre tiene órganos de segunda mano Armería Creo que ha llegado la hora de volver a ver a tu bambina ¿Qué? Ni hablar Venga Parece irresistible Rufus, esa mujer es peligrosa Pero qué clase de pirata de pacotilla eres Por enésima vez No soy un pirata Y no tengo necesidad alguna de que te inmiscuyas en mis asuntos Con lo tranquila que era mi vida antes de conocerte Paseos al atardecer Exposiciones de jardinería Abordajes, motines, saqueos, tesoros, decapitaciones ¡Maldita sea, Rufus! No pienso ir a verla ¡Claro que sí! ¡No! ¡Que sí, tonto! ¡He dicho que no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! Está bien Me rindo ¡Ja! Sigues enamorado de ella Iré a verla Te veo en la armería de la pequeña Venecia Necesitaré apoyo emocional Y asistencia médica Yo esto no me lo pierdo Lo he avanzado un poquito Not ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿No piensas disculparte? ¿Por qué? ¿Por la paliza? Escucha, chaval Pertenezco al crimen desorganizado ¿Y eso qué tiene que ver? Así es como hacemos las cosas Mola Mola Oye, ¿qué es eso del crimen desorganizado? La típica banda de criminales Pero sin organización ¿Puedo unirme a vosotros? Soy desorganizado por naturaleza ¡Ja! ¿Tú? ¿Acaso sabes hacer algo? Soy un chapuzas Dime, ¿qué sabes arreglar? Inversores de potencia Cápsulas de fuga Los cartuchos de memoria todavía se me resisten Chaval, este es un trabajo para gente temeraria No tienes lo que hay que tener Y punto Soy increíblemente resistente Puedo caerme de un transbordador sin hacerme un solo rasguño Recuérdame que te pida una demostración Cuando quieras ¡Soy indestructible! Chaval, este es un trabajo para gente temeraria No tienes lo que hay que tener Y punto Me han dicho que ser valientes Tengo que hablar con esto otra vez Ah, no, no, el baño He dicho el baño Entrar en el baño Sí, que hay De las condiciones de firmar y todo eso Escuchar a los demás es mi palo fuerte ¿Ah, sí? ¿Me llaman todo oídos? ¿Sabes? Siempre he querido contarle a alguien aquella vez que fui a... No, mejor Don Orejas Hola Oh, señor, cuéntame Mola Olvídalo ¿Has dicho algo? Molo que no veas Ya lo veo, ya ¿Entonces me aceptas? Chaval, este es un trabajo para gente temeraria No tienes lo que hay que tener Y punto No hay nadie más temerario que Rufus Déjalo estar, amigo ¿Cómo puedo demostrarte mi insuperable temeridad? Haciendo algo insuperablemente temerario Como afeitar al gato de nuestra jefa, Dona ¡Chupado! Y lo dirá en serio ¡Marchando un gato esquilado! Oye, ¿qué? ¿Afeitar al gato de Dona? No lo digas ni en broma Eso sería demasiado peligroso Por no Peligroso y estúpido Especialidad Pronto seré uno de los vuestros ¡Ya lo verás! Tengo que estirar un gato o entrar en el baño ¿Tú también juegas a piedra, papel o tijeras? Por supuesto Pero me dejé la mano reglamentaria en la base Oye, ¿y tu colega? Wink está de guardia en la base Y eso que no ve con el ojo derecho Un poco ridículo Claro, claro ¿Y qué piensa el órganón de vuestra organización? Estás en el mercado negro flotante, amigo Aquí nos importa un pepino lo que piense el órganón ¿Y qué me dices del oficial órganón que hay detrás de ti? ¿Eh? Muy gracioso Lo sé Luego hablamos Si tú lo dices Creo que llevamos un buen rato Ya os he dicho Parece que iba a haber bastante conversación Pero vamos a probar lo del baño A ver si funciona Ha dicho que este tiene la llave ¿Te importa que me siente otra vez? ¿Te importa lo que yo diga? La verdad es que no Ahí está ¿Tienes la llave del baño? Sí Pero la necesito He hecho una apuesta ¿Has apostado que entrarías en el baño? Sí Pero no me he hecho a la idea todavía Yo quiero jugar Está bien ¿Tienes los dedos? La última vez que miré seguían ahí Sí Aquí están Buen intento, amigo Sin una mano reglamentaria no puedes jugar He oído ¿Quién ha dicho eso? Es información confident Y creo que el resto de Deponia tampoco ¿Contra qué lucháis exactamente? Contra la opresión del órgano ¡Muerte al órgano! ¿Y qué te han hecho a ti? Oprimirme Y eso me cabe ¿Puedo unirme a vosotros? Imposible ¿Y si fueras un agente doble? ¿Y cómo lucharéis contra el enemigo Si no reclutáis nuevos miembros? Fácil Mediante la resistencia pasiva Es decir, no haciendo nada Siempre estamos planeando Buscando formas de resistir de forma aún más pasiva Claro Nada como la resistencia pasiva para acojonar al personal Quiero unirme a vosotros para impresionar a una dama ¿Y eso funcionará? Pues claro Las chicas se pirran por los tipos valientes Como los que tienen el coraje de entrar en el baño de una taberna Yo me refería más bien a los que luchan por una buena causa Entonces dale esta llave a Gulliver Ya no la necesito Bien, tenemos la llave Quiero hablar con vuestro líder Olvídalo Nuestra guarida es secreta ¿Te refieres al sótano de la madre de Llanos? Puede Pero solo los miembros conocen la contraseña Si te gano a piedra, papel o tijeras ¿Me dejarás unirme? Nadie me gana, amigo Entonces no tienes nada que perder Cierto Venga, acepto Yo quiero jugar Está bien La última vez que me... Che Bueno, intento Sin una mano reglamentaria Me falta esto de la mano reglamentaria Que no sé qué es Es hora de irme Nos vemos Pero bueno, ahora Supongo que podremos entrar En el baño Eh... ¿Soy yo o hace más frío? ¿Qué ha sido eso? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Santa chatarra! ¡Ayuda! Llevamos papel pegado ¿Todo bien? He visto peores baños ¿Y esos ruidos? Digamos que el papel higiénico podría ser más suave Por cierto Tienes un trozo pegado a la suela Vale Para adentro Extraño papel higiénico Extremadamente rugoso ¡Uf! ¡Qué recuerdos! Es que te has limpiado con eso Bueno Eh... Creo que llevamos bastante rato Disculpad No hemos podido avanzar demasiado Pero había mucho de qué hablar Pero ha sido divertido Escuchar algunas conversaciones De momento lo dejamos aquí Y nos veremos en la siguiente partida ¿De acuerdo? Un saludo a todos A cuidarse ¡Vamos a cuidarse! ¡Vamos a cuidarse! ¡Vamos a cuidarse! ¡Vamos a cuidarse! ¡Vamos a cuidarse!